qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar cómo subir nuestra página web ya sea que está en html o ya sea de que tengamos un pequeño proyecto o cosas así por el estilo pero entonces queremos subirlo a nuestra web y nuestro dominio que tenemos ahí adquirido antes de nada les voy a dejar muy claro de que este tutorial es para personas que requieren un conocimiento medio o un poco avanzado para quienes digamos usan mucho la informática que tenga previo conocimiento sobre la web u otras cosas así por el estilo y hasta un poco de programación sin nada más que decir comienzo bueno lo primero debemos conseguir un programa que se requiere un ftp lo cual por el programa que yo siempre suelo recomendar y como hace la mayoría es el faixila el faixila es el programa que podemos conectar nuestro nuestro hosting a nuestro pc y podemos subir y descargar archivos de una forma fácil y sencilla entonces descargamos el programa es totalmente sencillo no necesito explicarles y por lo tanto vamos a ingresar a nuestro hosting el que tengamos ahí adquirido lo que quiera en este caso pues lo tengo adquirido con hostinger y vamos en la parte donde donde miramos archivos o diga donde diga ftp y vamos a mirar la cuenta ftp que tengamos ahí lo cual pues van a mostrar los datos de acceso que es como lo que nosotros vamos a necesitar es la ip ftp el nombre de usuario el puerto aunque lo normal no será necesario y la contraseña que es una contraseña es fácil de adquirir es totalmente sencillo que normalmente pues ahí la aparecer o la la opción de cambiar la contraseña y ustedes pueden poner una propia por una vez que tengamos el programa instalado vamos a abrirlo y como pueden apreciar pone la información que es el servidor que es el ftp que habíamos comentado anteriormente el nombre de usuario la contraseña el puerto no es necesario que lo ponga normalmente es 21 y una vez puesto nos va a cargar nos va a cargar por ejemplo esto en lo normal y en la parte derecha es donde digamos lo que tenemos el acceso de la página deben tener en cuenta que casi todas las páginas o todos los hostings hay una carpeta llamada public html que es a la que va a quedar de forma pública para quienes van a ingresar y a continuación lo que hacemos es buscar la carpeta donde tengamos nuestro sitio web y desde ahí subimos todo lo que hay hay dos formas de subirlo a darle clic derecho o arrastrar yo es totalmente sencillo y simplemente lan subir nos van a preguntar unos permisos y todo entonces por lo tanto le damos usa siempre esa acción y aceptamos todos los permisos y así de sencillo va subiendo todo lo que hay como en mi caso yo ya tengo todo eso subido vamos a mirar cómo quedó el resultado y en la página web de que ustedes tengan o el dominio ya van a aparecer todo como debe ser así que espero que les haya gustado este vídeo háganme hacerlo con un like suscríbete a ti a la campanita en todos y nos vemos para la próxima